...que lo está solicitando Interpol con código rojo, cada quien que asuma su responsabilidad. Cada quien, yo no tengo pelos en la lengua, ni me van a chantajear aquí. También tendría que decir a alguien, quien lo invitó para acá, quien lo montó en la trampa, porque lo montaron en una trampa al señor, lo montaron para acá y lo estaban cazando, todo el mundo sabía, la CIA, la Interpol que venía hasta lo que comió en el avión, sabían. Infiltrado, con movimientos infiltrados hasta la médula. Entonces no me vengan a mí ahora a decir, no, que Chávez es un contrarrevolucionario. Bueno, el que quiera decirlo, que lo diga. Ahora, yo vi ahí a unos señores de los que estaban quemando a Nicolás, que en vez de quemarme a mí, porque no me queman a mí. Quémenme a mí, pues, el muñeco, póngale la cara a mí, que yo soy el responsable. No es Nicolás. Nicolás cumplió una orden. Tarela y Samin cumplieron una orden. Mía, porque yo tomo las decisiones y asumo mis responsabilidades. ¿Ve? Yo asumo mis responsabilidades. A mí no van a estar chantajeándome aquí. ¿Ve? Nadie. 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 ¿Ve? Ni de la extrema derecha, ni de la extrema izquierda, ni nadie. Y más, le voy a decir algo. A mí que no me piquen la lengua, porque aquí ustedes me conocen a mí. Varios de los que estaban quemando a Nicolás ahí, cuando yo estaba preso, estaban apoyando a Caldera. Estaban apoyando a Caldera. Varios de los que estaban ahí, hablando ahora del marxismo-leninismo y no sé qué más. Y queriendo presentarse más papistas que el Papa. Y cuando yo salí a la cárcel, decían que el caudillo Chávez le hacía daño al movimiento de la masa revolucionaria. Yo los respeto. Les respeto sus criterios. Pero a mí que me respeten. Y que no estén quemando a mis ministros. En todo caso, quémenme a mí, que soy el responsable de haber enviado a este señor al gobierno de Colombia. Yo di la orden, porque estaba solicitado por Interpol. Ahora, el gobierno de Colombia asumirá su responsabilidad. El gobierno de Colombia tiene que asumir su responsabilidad. Que si el gobierno de Suecia... Habrá... Miren, hay que preguntarse lo siguiente. ¿Por qué este señor... ¿Cómo es que se llama? Pérez. ¿Por qué el señor Pérez se montó en un avión allá en Suecia? Primero para salir de Suecia. Si él estaba solicitado como estaba. Por la Interpol. En código rojo, ¿por qué lo dejaron salir de Suecia? ¿Quién lo dejó salir de Suecia? ¿Quién lo invitó a Venezuela? No lo invitó al gobierno. ¿Ve? Después hizo una escala en Frankfurt. En Alemania. Y miren, me dicen que ese aeropuerto ahí revisan... Pero de todo. Alemania. ¿Ve? Es uno de los aeropuertos más seguros del mundo, dicen. Donde revisan por arriba y por debajo. Ahora, ese señor se bajó de un avión. ¿Y cómo se hizo transbordo a la línea Lufthansa? En la cual se vino para acá. ¿Por qué no lo detuvieron en Alemania? No tengo la menor duda que lo sembraron aquí para ponernos a nosotros una papa caliente. Así que si yo lo agarro, soy malo. Y si no lo agarro, también soy malo. Cumplí mi responsabilidad y lo capturamos. Y está allá. Que él asuma su responsabilidad. Que él la asuma. Y los que me quieran quemar por eso y llamarme ahora contrarrevolucionario, traidor, a la causa marxista, leninista mundial. Ah, bueno, está bien. Yo sigo aquí trabajando con el pueblo venezolano. Cumpliendo mi compromiso con este pueblo, con esta patria. Y haciendo una verdadera revolución socialista. Lo demás, cada quien, cada quien que asuma su responsabilidad. Que asuma su responsabilidad. Miren estas noticias, señores embajadores. Esto da dolor. Esto está confirmado, Isarra.